Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de las hermanitas Calle. Sabemos que Rosa está en la cárcel por una denuncia que hizo Libardo. Libardo se le fue la mano, al parecer quiere realmente hacerle mucho daño a Rosa y en especial porque no le quiso vender sus tierras. Juan Carlos habla con Marco y le asegura que su padre no es de fiar y que puede estar segura que todo eso es un invento de él. A pesar de que Marcos está muy preocupado, cree en la palabra de Juan Carlos. Mientras que vemos que el padre de las hermanitas va y ataca al señor Libardo quien es el ayudante y compañero de las hermanitas en aquel negocio que ellas siempre encantan. Vemos que si no es por Lorenzo, éste lo termina asesinando. Mientras que vemos que por parte de Nelly sigue teniendo muchos problemas con Julián debido a que Julián insiste en que ella tiene que guardar reposo y Nelly le habla realmente de lo frustrante que es la relación entre ellos dos. Mientras que lo que podemos ver es que Lorenzo habla con su suegro. Le dice que lo que hizo estuvo muy mal, éste dice que debería de marcharse a un pueblo muy lejos y Lorenzo aprovecha la oportunidad. Va directamente a la casa y le dice a Fabiola que cuando se despertó muy temprano su padre ya no estaba y que lo peor de eso es que se llevó el dinero que él había sacado del banco. Vemos que esto ha roto el corazón de Fabiola, no por el dinero sino sencillamente porque su padre lo volvió a hacer una vez más. Vemos que Nelly ha llevado a su esposo a que tengan una terapia de pareja donde realmente la terapeuta lo único que hace es escuchar y escuchar quejas del uno sobre el otro. Mientras que lo que vemos es que ya le han contado a los demás lo que ha pasado con el padre que éste se ha terminado marchando y todos al parecer ya lo suponían. También cuentan lo del ataque que ha tenido. Lo que vemos es que por parte del alcalde vemos que éste asegura que no quitará la denuncia sobre Rosa. Libardo está convencido en que él ya fue quien lo atacó. Vemos que ha recibido la visita de Marco de auxilio pidiéndole que por favor retire la denuncia pero éste asegura que no y que realmente hará pagar a Rosa lo que le ha hecho. Vemos que ha recibido Rosa la visita de su hermana auxilio y también de su novio Juan Carlos quien le asegura que hará todo lo posible para sacarlo de ahí. Mientras que Juan Carlos va al despacho de Libardo y le asegura que él lo va a desenmascarar y va a comprobar de que Rosa es inocente. Vemos que auxilio ha llamado a su madre para contarle lo que ha sucedido con Rosa y esto ha dañado los planes que todas tenían para irse para Cartagena. Por parte de Rosa quien se encuentra aún recluida en la cárcel, auxilio le pide a su madre y a su hermana que vayan para que la puedan ayudar. Juan Carlos habla con todos y les asegura que encontrarán la forma de poder sacar a Rosa de allí pues él va a traer a un abogado penalista de Cali para que la pueda atender. Auxilio se siente culpable porque piensa que Libardo está haciendo todo esto para presionarla a ella para que vuelva a su lado. Así que ella se siente muy responsable de lo que le ha pasado a su hermana Rosa. Vemos que Juan Carlos le dice que no, que tenga calma y que todo se va a solucionar porque ella no es la culpable. Vemos que ella también le pide que ese abogado disuelva el matrimonio que ella tiene con Libardo. Este le dice que harán todo lo posible para que así sea. Así con esto finalizamos. Adiós.